...histórica, esto fue evolucionando a través de la historia. En los años, por ejemplo, 1912, por William Charles Webb, remajó la asociación entre el quiebre logomático y las cartillas. Esta es una complicación que ya vamos a manifestar justamente en una forma de expresión mímica. Y también atribuyó a la descripción de los nódulos subcutáneos. Y posteriormente, Cotaca-Foller, en el año 1904, señala la asociación directamente entre la farinquitis y la farinquitis espermática. No, no, farinquitis y la farinquitis espermática. Y finalmente, Rebecca Lance-Foy, en el 1906, introdujo justamente la clasificación de los grupos estereotococos beta-hemolíticos que tienen una relación directa con la fiebre romántica. La definición para la fiebre romántica, en sí, sería una enfermedad inflamatoria, sistémica, a diferencia de muchas enfermedades traumáticas también. Pero esta está producida por un agente infeccioso. Esta sería por una secuela tardía de una infección farinquia. O también otros lo asocian con la escarlatina. Que también tiene una fase de comunicación o manifestaciones justamente muy parecidas a la fiebre romántica. Tienes el corte fiebre, el anteo y el anteo. ¿Y cuál sería el agente etiológico en sí que estaría asociado, o netamente asociado con la fiebre romántica? Esta sería el escarlatina con cos beta-hemolíticos. ¿Pero de qué grupo sería el grupo A? Esta es caracterizada por ser de tipo aguda, de tipo subaguda y de tipo no circulativa. Esto afectaría justamente al tejido plantivo. La epidemiología de esta enfermedad es, netamente, el reservorio es el ser humano. Existe una relación de 50 a 10.000 niños en países en desarrollo. En esta se incluye agorina. Existe un porcentaje de 0.1 a 3% en pacientes con perinquitis espectrocróxica no tratada, porque esta puede ser una complicación de, por ejemplo, no acudir a un médico. Y la mayor incidencia se da justamente en la pobreza, los hacimientos, donde haya bastante hacimiento y menor se da. La edad de predominio de esta enfermedad existe justamente entre 5 a 15 años en el primer ataque. Y el tipo de incidencia en niños es de edad escolar, mayormente en internados o colegios internados. ¿Cuál es? Porque justamente, como dije, esta se da por una arteria, que es el electrocococos, que es el electrocococos. Y esta se da el contagio por las gotitas de flu. Y si existe un lugar con más alto nacimiento, como justamente los internados, esta puede dar un contagio. Pero no estamos diciendo que todos los que se contactan desde la enfermedad pueden desarrollar la fibromática, solo que los pacientes no tratados o maltratados. Pero si tengo 32 años y me enfermo, ¿el efecto poco de que morir, no tengo fibromática o no? No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué se da de 5 a 15 años? Sí, señor secretario. Este es el tema de siempre, porque la prueba que vas a pedir es para pedir ver si tienes el electrocococos del demorismo. Sí. y te ponen de 5 a 15 años y ahí está claro, es el primer ataque. Es la edad en que los pacientes se exponen a la infección por primera vez y ahí es donde realmente decimos que esto es neuromática porque ya a partir de los 18 años es parte normal de la flora, normal de la microbiófica, normal de la persona. Entonces eso es lo que te lleva a la infección muchas veces. Por eso hay que generar los 5 años porque es ahí donde se empiezan a exponer a la parte ética. Continuamos con la fisiopatología y la fisiopatología. La clara es lo que ya se dice en la gente que lo pico, que si el cetococo se ve como el cetococo o A. Este aparece en el video del faringio y aquí se genera una noción inmunológica. Se apagocita lo que es el cetococo y estos presentan el antígeno de las células T y las células B. Aquí en el cuadro lo que dice GAS sería el cetococo y ahí se le pega el faringio. Entonces se apagocita y se presentan las células T y las células B. Aquí ocurrió una noción cruzada a diverbalbular y es por eso que puede ocurrir el daño ya en la niembra y el cardíaco que es la verbulopatía, que es lo que más es algo. En la fisiopatología en sí, la infección del cetococo o del retratomolico de GAP produce dos toxinas. Puedo ser dos toxinas que son las estretolicinas S y O. Aquí se pide dos laboratorios, este es para el laboratorio anti-estretolicina O. Que se crean anticuerpos contra este y ese se pide en el laboratorio, que es el ASO o también conocido como el ASO. Y también está la S, que es una hemolicina que puede apagocitar y hacer que las células, los eritocitos mueran en común con los apagocitos. El cetococo metemolítico tiene un serotipo M y es una proteína y este es el que crea, las células tienen sobre las B crean un antígeno contra esta proteína y eso es lo que ocasiona daño a nivel cardíaco. Y está indicado por una enfermedad del tracto respiratorio superior y los primeros días se caracteriza por dolor en la garganta, fiebre, molestad general y cefaleas. Y los pacientes no tratados pueden desarrollar lo que es la fiebre reumática. El gasto es las dos toxinas que produce, es como una prueba de síntesis. ¿De qué toxinas son eso? Las streptolicinas o de la toxina. Como bien se dijo, el cetococo metemolítico tiene una proteína M y hay una noción cruzada y ahí es donde se crean anticuerpos contra el endotelio cardíaco. Es sobre esta proteína donde se produce un estímulo que causa la enfermedad del círculo, que es la proteína M y a nivel cardíaco puede causar reacciones en la matemática, una detectada inflamatoria puede proceder con la enfermedad del círculo, la enfermedad del círculo, la enfermedad del círculo, la enfermedad del círculo, y es bien común ver en el examen histológico las células de Ashoff y las células de Anstin, que esos son los macrófobos ya luchados o luchados. Gracias. 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 Valorarse... Valorarse... Todo lo que debe es valorarse teniendo en cuenta lo que es el paciente y la presencia cardíaca cardíaca. Como podemos recordar, el intervalo que va a ser el críneo, que básicamente va a dar cuenta de polarización auricular. Entonces, se abre de un daño, lo que señaló las aurículas, donde está ubicado lo que se usan. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es el intervalo que es normal, que es hasta 120 milisegundos en menor de 12 años, y puede llegar hasta 180 milisegundos en mayor de 12 años. En los laterales de la clase aguda, pues hablamos de lo que es la velocidad de circulación regular, que va a ser mayor a 30 mil metros hora, no, hasta 50, no, mayor de 50, no. Y la duración de las semanas hasta meses, para el hospital es muy... La PCE también va a ser muy elevada, mayor a 30 mil metros, y en la duración de los ¿Cuánto es la PCE normal? ¿Cómo lo hacemos? La PCE no tiene que ser un muro. No, ¿verdad normal? ¿Algún todo? No. ¿Algún todo? No. ¿Está bien que lo conoces? ¿Algún todo? ¿Algún todo? ¿Algún todo? No. Seis. 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 Y, bueno, bueno, luego va a ser muy importante la vivencia de inspección duro al previa por el Instituto de Deportes Mónico de Uruguay. Para esto vamos a usar el diagnóstico, una actividad específica de diagnóstico que debe ser muy antes de la diagnóstica de partida reumática. Se puede dar un motivo paríngio, que se ha llevado a un anticuerpos contra el otro, en la sanitaria periódica. Y lo que mencionaba mi compañero, igual, los anticuerpos, que son el antiplante y el sistema de medicina, que va a estar elevado en el 80% de los pacientes que van a presentar esta tecnología, que van a ser elegida, de hasta 332 minerales todos. Así que aquí sale la antisocial de unica esa T, que va a estar hasta 240 minerales. Estos son actores de la funcionalidad para los que están, y la infección puede ser un problema. Y en el diagnóstico anatomático-lógico va a ser muy importante los cortos de shock. Los cortos de shock, como lo mencionaba, van a ser ubicados en la presencia de miocardia. Van a ser lesiones patognomáticas de la fibra reumática, van a ser un diagnóstico de estos cuerpos, que es básicamente una cantidad que ya me pedí, porque es la fibra reumática. Son lesiones caracterizadas por la inflamación, de los críbrides y de los críbrides y de los críbrides y de los críbrides. Y los diagnósticos diferenciales. Lo que hay en las orientaciones clínicas, hablamos de la artritis, la carlitis y correa. En la artritis, por eso, hay tantas patologías que nos van a dar una artritis, no es parecido a lo que se presenta en lo que es la fibra reumática. Vamos a hablar de la artritis infecciosa, miocardial, y la artritis infecciosa, miocardial, 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 miocardial y miocardial. En la carlitis, hay otras enfermedades igual que van a adaptarnos a una afección en lo que es el corazón, como la artritis séptica, la artritis reactiva, después sin preciosa, enfermedades hematológicas como la leucemia, la boda, y la colea, pues, otras enfermedades que pueden también, a lo cual tenemos que diferenciar, la enfermedad de Wilson, que son Corea del Cultura, los PIX, y la cine de la clave. ¿Por qué? ¿Ya la celebren? ¿Por qué? No, no, no. Pero, claro. Para mayor parte. Voy a la clase, no, hay menos aquí. Y ya con la turla secuestra. Esa puede la peor de Chandra. Gracias. 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 En la carditis, la complicación que se ejerce es para evitar la carditis, bueno, tenemos la prevención primaria. En la prevención primaria lo que necesitamos es tratar con medicina bensetínica. Evitamos la complicación ya que posteriormente hay una infección por el estretococo vertebral con medicina bensetínica, que sería el estretococo biógenes en este grupo. Causaría posteriormente lo que vimos la piel de reumática. Entonces, como prevención primaria sería tratarla de la forma más adecuada posible. En este caso utilizaríamos la medicina bensetínica, 1.2 millones de unidades internacionales. Ahora, ¿por qué usamos prevención secundaria? En el caso de que ya hubiera tenido un día en contacto con esta enfermedad, tendríamos que acelerar carditis, como mencionamos. Esto se debe a la interacción cruzada, como dijimos, con la miocina. En este caso, la principal complicación que no tiene de reumática es la carditis. Entonces, la prevención secundaria debería ser conectada a evitar la carditis. Esto ya aún posteriormente, si en algún caso, tuviéramos un paciente que ya hubiese subido carditis, y ya tendríamos un NIHA, tres o cuatro, donde requiera ya, un trasplante cariaco, o un sistema de recasitencia válvula. Entonces, ya una vez posterior a la cirugía, necesitaríamos nuevamente la prevención secundaria. Retomarlo ya que, en principio, sería con la prevención recíptica. Como mencionamos, el único agente etiológico sería el segundo como el termolítico del grupo A. Entonces, posterior a la cirugía, nuevamente, podríamos considerar la prevención secundaria. Esto es a criterio del médico y en relación a la clínica que estaría presentando al paciente. ¿Qué tiempo le vas a dar la penicilina? La penicilina sería, bueno, usualmente en el libro que les revisado ponen mensualmente, pero menciona que es a criterio del médico, según la evolución del paciente. Ya que, como puede tener una interacción cruzada, en el caso, puede tener afecciones ya recurrentes, entonces sería, más que todo, lograr ser una situación del paciente. ¿Qué tiempo le vas a dar? ¿Un año? ¿Un año? ¿Una externa? 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 ¿Seguro lo que le digo? Esa encorregación con el paciente. ¿Un millón doscientos en menores de 20 años? Si pesa 30 kilos. ¿Cuántas? ¿Cuántas de 3? ¿Cuántas? ¿Cuántas de 7? ¿Cuántas de 8? ¿Cuántas de 9? ¿Cuántas de Sophie Pesan? ¿Estos niños se doblan? Eso es importante, si eres menor de 20 kilos, 1.200. Mayor de 20 kilos, 2.200. Si es alérgico, ahora la cabeza, ¿qué más sonido le está? No, no. El tratamiento generalmente en la piscina tensa clínica va a ser cada, se dice cada 21 días, pero tú no le vas a pintar cada 21 días de un año, va a tener su registro cada 21 días, entonces por eso se pone cada mes. ¿Por cuánto tiempo? Solamente si hay compromiso del corazón, la profilapsis secundaria es toda su vida, solo ahí se puede creer que venga un paciente, si tengo fibromática y tengo compromiso del corazón ya, pero si no tiene compromiso con la piscina tensa clínica, será dependiendo de la piscina tensa clínica, tú con una piscina tensa clínica, la primera primera infección ya, pero si viene cuando se puede, se puede dar hasta los 18 años cada mes, no todo depende de las complicaciones que le se utiliza. Y ahora, ¿quién decir eso? Sí, el ven, pero nunca hay, digamos, un año o dos años de tratamiento con la piscina. Y muchos lo asocian a la piscina con la dexametasona. Y en la piscina más dexametasona no se puede ver nada. Ni la piscina de uso. En la cárcel de la salud, en la piscina, 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 la piscina. Puedes usar la piscina. Siempre que les dan víctores, ponen dexametasona. Su piscina tensa clínica y su dexametasona. Ambos, entonces, como él tiene un efecto en la piscina también, por tipo de la dexametasona, porque es ahí. La importancia de la prevención primaria. Vienen con sus parientes, todo lleno de recursos, todo eso. Si o si tienes que tratar los 10 días de antivirio, si no quedas con esas secuencias. ¿Pregúntale? ¿Se es de vitógeno? Sí. ¿Pregúntale? ¿Es de vitógeno? ¿Es de vitógeno? ¿Es de vitógeno? ¿Es de vitógeno? ¿Está bien? ¿Es de vitógeno? ¿Es de vitógeno? ¿Es de vitógeno? ¿Por qué desde ahí hasta la calificación, por ejemplo, la clínica tiene que ser en la deporte de este quesito? ¿No debe ser ya posterior, no? ¿No debe tener un pato de extensión? ¿No debe dar la deporte? Entonces, para decir que es automática, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado la intención de un pan y un sí? Bueno, no es un 14 días atrás. Gracias. 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 Gracias.